Esa es la cumbia maravilla chiquita ¡Sumir a llorar! ¡Cocie! ¡Oquí es! ¡Oquí es! ¡Y yo llego! ¡Esta noche con un ser de sonido mamá! ¡Ay, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, oh! ¡Esta es! El sabor inconfundible de... ¿De quién? De la mugre... De la mugre... De la mugre... Al San Maramuero... Al San Maramayo... Le dan... La grita en la escuela... ...el mugre... Yogi... Yogi Ferri Solón... Angelito Ferri... Alex Jr. ...Mice de los otros... Vamos a venir a medijar... ¡Super Finche Mar Maravillada! Regresamos... Andale chavales Obvia para mi chiquita Esta siendo filmada lo que suena el señor Pasamos al sonido majestuoso Los amores Que son de los amores Bailanosa Bailanosa Sabrosa Escucha el sabor de las guitarras Guitarras con mi esmeras Guitarras con planas Ay 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 Oye yo Aìnhör salsalos Aìnhör sals Vamos saludles Y sabros Salsas Y los博Is Mamenosa Apensar Y sabrosa ¡Aita, goza! ¡Aita, goza! ¡Aita, goza! ¡Sigamos al baile, Gonza! ¡Fabrosa! ¡Sigamos al baile, Gonza! ¡No se ve ni madres, cariño! ¡Lento! ¡Aquitadas, aquitadas, aquitadas! ¡Aquitadas! ¡Aquitadas! ¡Como que quise! ¡Como que quise! ¡Como que quise! ¡Aquitadas! ¡Alguna, goza! ¡Y diez más! ¡Aquitadas, aquitadas! ¡Qué pato, cariño! ¡No se ve ni a la iglesia! ¡Aquitadas, aquitadas! ¡Aquitadas! ¡No se ve ni a la iglesia! ya se va un plomo en la misera los brazos siempre se derro brazos buenos afuera llamadas perdidas de mario yo me he visto el bicho en la noche ángame Dios venga, venga, venga ¿Con quién? ángame Dios suben la picha, maneja suben la picha, maneja La segunda canción que grabaron estos cabrones en su juicio Siempre andando de macho que los jugó